¿Qué hacen sentir de la audiencia en esos diferentes componentes, lo que ustedes llaman la música? ¿Qué le diferencia entre cada uno de esos mercados y cada de esos mercados? Pues en España hay que tener un ciclo que se hace de no ir, entonces de nuevo está en el kilómetro. México, lo que sí es que es un público bien físico. Yo creo que se asimiliza mucho aquí en Estados Unidos, pues bien estamos en un territorio americano, o año, no sé, se siente como México en los pasos altos y abajo. Hay una parte también muy, pues una conexión especial con los latinos, estamos en Estados Unidos, estamos en el territorio y salimos en nuestros países, nos llega un poco más profundo todo lo que se importa hacer. O sea, entonces creo que hay una conexión muy especial con las redes latinas que poco se hace más en esta parte. Gracias. Buenas tardes. 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 esas mujeres se mantienen y justo a hablar con los poderes precisamente creemos que hoy en día es un gran momento de ver a Kimmy y entender todas esas cuestiones de las que hablabas, que es una banda que viene en México, que obviamente es una banda muy importante como una candidata de personas que son muy importantes gracias yo vengo a mi población a mi hijo a mi hijo a mi hijo gracias gracias y no nos vamos a traer a mi hijo en los que hay en los que hay en los que hay un contacto, muy importante un contacto 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 gracias 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 y gracias gracias y y y gracias y jo ¡Gracias!